NINFO MENSIÓN INFO ANIME PELICÓMICS SUSCRIBRE OS LIQUE Y COMENTA LOS SALUDOS ESTÁN AL FINAL DEL VÍDEO PACIFIC RING TIERRA DE NADIE NETFLIX LANZA EL TRAILER Y FEcha DE ESTRENO DE LA SERIE ANIME SOBRE EL MUNDO QUE JU DE GUILLERMO DEL TORO NETFLIX HA LANZADO EL PRIMER TRAILER DE PACIFIC RING TIERRA DE NADIE, PACIFIC RING DE BLACK, LA NUEVA SERIE DE ANIME AMBIENTADA EN EL MUNDO CREADO POR GUILLERMO DEL TORO EN EL QUE LA HUMANIDAD PERMANECE EN UNA CONSTANTE LUCHA CONTRA MONSTRUOS GIGANTES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS PARA COMBATIRLOS DIRECTAMENTE A TORTAS UNA FÓRMULA QUE CASA DE FORMA ORGÁNICA CON EL FORMATO ANIME, COMO DEMOSTRABA LA SECUELA DEL FILME MONSTRUOS EN MARZO ESTA ES LA SINOPSIS OFICIAL DE PACIFIC RING TIERRA DE NADIE HUBO UN TIEMPO EN QUE LOS CAIJU SE ELEVARON DE LA CUENCA DEL PACIFICO SOLO PARA ENCONTRARSE CON ROBOTS GIGANTES, JAEJERS, CONSTRUIDOS PARA LUCHA CONTRA ELLOS ESE TIEMPO HA PASADO AHORA, AUSTRALIA HA SIDO INVADIDA POR CAIJUS, OBLIGANDO A LA EVACUACIÓN DE TODO UN CONTINENTE DEJADOS ATRÁS, LOS HERMANOS ADOLESCENTES TYLORIA Y LEI SE EMBARCAN EN UNA BÚSQUEDA DESESPERADA DE SUS PADRES DESAPARECIDOS, ENSEÑÁNDOSE A SÍ MISMOS A PILOTAR UN JAEJER MALTRATADO Y ABANDONADO HACE MUCHO TIEMPO PARA AYUDARLOS EN SU BÚSQUEDA Y DARLES LA MÁS MÍNIMA ESPERANZA DE SOBREVIVIR. CO-CREADO POR LOS SHOWRUNERS CRAIG KILL Y GREG HONSON, EL ANIME PACIFIC RING. TIERRA DE NADIE LLEVA LA FRANQUICIA AUSTRALIA, DONDE LOS MONSTRUOSOS CAIJU HAN SUPERADO POR COMPLETO EL CONTINENTE, PROMETIENDO UN HÍBRIDO INTERESANTE, YA SOLO POR EL HECHO DE QUE HONSON SEA UNO DE LOS EX-GUIONISTAS PRINCIPALES DE X-MEN, EVOLUTION, PACIFIC RING, TIERRA DE NADIE ES LA PRIMERA DE UN PUÑADO DE SERIES DE ANIME QUE LA PLATAFORMA ESTÁ PRODUCIENDO JUNTO CON LEGENDAR Y TELEVISIÓN. COMO SE ANUNCIÓ RECIENTEMENTE, NETFLIX TAMBIÉN PREPARA DOS NUEVOS ANIMES BASADOS EN CON, SCOOL ISLAND, ASÍ COMO EN LA FRANQUICIA DE VIDEOJUEGOS TOMRIDER, LO QUE PODRÍA ACERCAR LA POSIBILIDAD DE VER UN CROSSOVER DE COM, GODSILLA Y PACIFIC RING MÁS ADELANTE. PACIFIC RING. TIERRA DE NADIE DEBUTA EN NETFLIX EL JUEVES 4 DE MARZO. PACIFIC RING TIERRA DE NADIE. TRÁILER Y FECHA DE ESTRENO DE LA SERIE DE ANIME. CUANDO DEL MAR SE ALZAN LOS CAIJUS PARA INVADIR AUSTRALIA, DOS HERMANOS USAN UN MALTRECHO HAIJER PARA BUSCAR A SUS PADRES DESAPARECIDOS Y SOBREVIVIR. NETFLIX YA LANZÓ EL TRAILER Y TE CONTAMOS TODOS LOS DETALLES. CON LA PRIMERA ENTREGA DE PACIFIC RING, 2013, Y YERMO DEL TORO YA NOS ADELANTA QUE SUS INFLUENCIAS JAPONESAS DURANTE TODA SU NIMEZ HABÍAN DADO VIDA A LA HISTORIA DE KAIJUS Y HAEJERS, AHORA QUIZÁS SE CUMPLA OTRO SUEÑO SUYO AL VER LA HECHE ANIME. LA SINOPSIS OFICIAL NOS ADELANTA. HUBO UN TIEMPO EN QUE LOS KAIJU SE ELEVARON DE LA CUENCA DEL PACÍFICO SOLO PARA ENCONTRARSE CON ROBOTS GIGANTES, HAEJERS, CONSTRUIDOS PARA LUCHAR CONTRA ELLOS. ESE TIEMPO HA PASADO. AHORA, AUSTRALIA HA SIDO INVADIDA POR KAIJUS, OBLIGANDO A LA EVACUACIÓN DE TODO UN CONTINENTE. DEJADOS ATRÁS, LOS HERMANOS ADOLESCENTES TYLORIA YLEY SE EMBARCAN EN UNA BÚSQUEDA DESESPERADA DE SUS PADRES DESAPARECIDOS, ENSEÑÁNDOSE A SÍ MISMOS A PILOTAR UN HAEJER MALTRATADO Y ABANDONADO HACE MUCHO TIEMPO, PARA AYUDARLOS EN SU BÚSQUEDA Y DARLES LA MÁS MÍNIMA ESPERANZA DE SOBREVIVIR. LA SERIE DE ANIME ESTÁ CO-CREADA POR LOS SHOWRUNERS CRAIG KILLY Y GREG HONSON, EX-GUIONISTA PRINCIPAL DE X-MEN EVOLUTION. PACIFIC RIN. TIERRA DE NADIE ES SOLAMENTE LA PRIMERA DE LAS QUE LA PLATAFORMA PRODUCIRA JUNTO A LEGENDAR Y TELEVISIÓN. Y ES QUE DENTRO DE SUS PLANES TAMBIÉN ESTÁ COM, SCHOOL ISLAND Y LA FRANQUICIA DE VIDEOJUEGOS TOMRAIDER, COMO LO ANUNCIÓ RECIENTEMENTE. Y ASÍ PODREMOS VER MÁS A FONDO LOS UNIVERSOS DE LOS KEJU, Y A LOS CREADORES DE ESTOS ESTAREMOS ANALIZANDO TAMBIÉN LA NUEVA SERIES, LO CUAL ESTARÁ SIENDO EXTREMADO EN NETFLIX UNA FASCINANTE ADAPTACIÓN DE LA PELÍCULA PACIFIC RIN 2013. SALUDOS A NUESTRO NUEVO SUSCRIPTOR LUIS ANDRIEL. SUBCRIBE OS LIQUE Y COMENTA. NINFO MENCIÓN INFOÁNIME PELICÓMICS. Gracias.